...sorpresas, canciones del repertorio de Joaquín... ...compuestas por nosotros, especialmente por Marabarros... ...que vamos a cantar con todo el placer del mundo. Pues eso, supongo que la novedad soy yo, así que... ...espero que esa sea la sorpresa, para bien. Las canciones de Joaquín son universales, ¿no? Pues qué más se puede decir, pues, canciones de Joaquín... ...compuestas, ya te digo, compuestas con nosotros, ¿no? Son también, en parte, bastante nuestras. Bueno, y complicidad, y cariño, y el amor que nos profesamos... ...que todo eso se plasma y se transmite. Además venimos de América de una gira de 40 días, bastante larga... ...y estamos deseando volver a este territorio pequeñito... ...de conciertos pequeñitos, y dejar los grandes escenarios... ...de 15.000 personas, ¿no? ...para tocar para 150, que es maravilloso. Y sin embargo, nunca falta... ...la canción de las noches perdidas, contigo... ...princesa, a lo mejor. Bueno, es que como también hay una parte en la que... ...el público colabora de forma directa, ahí estamos un poco... ...los sorprendidos somos nosotros, más que ellos, claro... ...entonces depende de ellos. Ellos dieron las 10 y las 11, las 12... ...la una, las dos y las tres, esa... ...es una nueva, esa. ...el público colabora de forma directa, ahí está...